Este martes 30 de abril recibimos el Día del Trabajador con un gran baile. Desde la hora 20 en el salón del Club Atlético Totoras Juniors, la presentación de los ballet folclóricos de Bolivia y Paraguay. Además, actuación de Grupo Nosotros y Siempre Verde, gran servicio de buffet. Te esperamos, no faltes, entrada totalmente gratis. Invita Municipalidad de Totoras, entre todos.